Yo me dediqué más a lo que fue la parte de la producción porque no sé si en ese entonces cuando ya uno surgió ahí como que se sentía que hacía falta en el género, en el momento ahí aquí en Ocoa hacía falta una persona que se dedicara a heavy, a meterle mano al dembow Ahora yo no te veo bregando con música y tú sabes que muchos procesos vienen a nuestra vida y eso ¿Por qué tú decidiste ya como apartarte como cinco años por ahí creo que tienes? Sí, no, tengo un tiempecito heavy, sí, más o menos por ahí por los cinco años Yo decidí hacerlo así porque, ¿qué te digo? Tú sabes que cuando va pasando el tiempo, uno va tomando edades Porque yo no estaba en eso, era de menorcito Se van asumiendo compromisos Hay que buscar el porvenir en verdad No, hermanito mío, en verdad tú sabes que en los tiempos anteriores Cuando uno estaba en el apogeo ese Se hacía un poco difícil porque la tecnología no abundaba tanto, en verdad Los recursos no es que aparecían así como están apareciendo hoy en día No había tantos equipamientos así, o sea, equipos de música no había tantos Equipos profesionales, uno empezó de abajo fue con lo que uno pudo Bienvenido a su canal, mi gente Aquí tenemos un joven de la provincia de San José de Ocoa Que verdaderamente me dio esta entrevista muy exclusiva Ustedes saben que yo tengo las entrevistas exclusivas Tenemos a Pisi por acá ¿Cómo te sientes, Pisi? Oh, sé, hermanito mío Un placer en verdad estar aquí compartiendo este momento con ustedes Me alegra, me alegra también, me alegra mucho que también me diste esta oportunidad de hacerte esta entrevista Y compartir un poco de lo que es la música, cómo viene la música muy anterior Tú sabes que anteriormente, tú me explicabas detrás de cámara que era muy difícil, loco ¿Cómo era eso de la música en aquel tiempo? ¿Cómo un artista se hacía? Oh, hermanito mío, en verdad, tú sabes que en los tiempos anteriores Cuando uno estaba en el apogeo ese Se hacía un poco difícil porque la tecnología no abundaba tanto En verdad, los recursos no es que di que aparecían así como están apareciendo hoy en día No habían tanto equipamiento así, o sea, equipos de música no habían tanto Equipos profesionales, uno empezó de abajo fue con lo que uno pudo Con lo que aparecía en el momento O sea, tú comenzabas caseramente, en un estudio casero con lo que tú tenías Una computadora, ¿qué tipo de computadora tú sabes ese tipo? Oh, yo tenía una computadora, yo creo que era una 21.4 21.4, sí, si no me equivoco, tenía como un gig y medio de RAM Y un monitor ahí, no tenía así que monitor de audio, lo que tenía era un 5.1 Que ya, más o menos, con eso uno se identificaba Entiendo, entiendo, ahí tú comenzaste a producir eso y tuviste una inquietud Cuando tú comenzabas a producir, aparte, escúcheme gente, aparte de que él es artista, vieja escuela Él se destacaba mucho en el dembow, me decía él, él es productor también Sígueme contando ahí, o sea, tú te fuiste más por producir que por artista Sí, en verdad, yo me dediqué más a lo que fue la parte de la producción Porque, no sé, si en ese entonces cuando ya uno surgió ahí Como que se sentía que hacía falta en el género, en el momento Ahí aquí en Ocoa, hacía falta una persona que se dedicara a heavy, a meterle mano al dembow Y yo, qué te digo, tuve esa idea ahí, descargué los programas Pullando poquito a poquito, fui queriendo experiencia No tenía micrófono, no tenía nada de eso, pero hacía la pista y hacía la base Después de un entonces, me comunico con un par de panamíos ahí Mira, ahí se tapita, cómo tú le escuchas, qué tú crees El panamíos me dice, no, eso está todo, vamos a montar un tema Yo tengo la letra y de todo A los par de días ya teníamos el tema montado ¿Y cómo se hacían para montarlo? Porque tú no tenías el micrófono, o sea ¿Cómo se hacían? ¿Cómo no hacíamos? No, qué te digo, yo trabajaba la pista por un lado El panamíos también trabajaba la letra por otro lado Entonces, lo que íbamos desarrollando esas dos ideas Yo me la iba ingeniando a ver y haciendo ideas de cómo podíamos grabar el tema Lo que hicimos fue que yo compré unos micrófonos de lo que se usan en los cybers Unos micrófonos audífonos Y con eso lo hicimos ahí El primer tema que se grabó se hizo así fue con un micrófono de lo que traen audífonos No voy a decir que fue la mejor calidad Pero en el entonces eso era lo que había Claro, claro, o sea, tú estabas haciendo el esfuerzo y también aportándole lo que es el movimiento Claro, claro, en verdad, aparte de que a mí me gustaba en verdad Desarrollarme en esa parte de lo que era la música porque en verdad yo lo hacía era por pasión Porque a mí me encantaba, a mí siempre me ha gustado mucho el arte Y después, después de todo eso, ya que estábamos ahí Hicimos ese tema, al público le gustó Seguimos creciendo, conociendo más personas Conociendo más artistas Más personas después, más adelante, querían estar grabando Querían hacer los temas con uno Porque no sé si veían una facilidad o les gustaba como uno hacía la música en ese entonces Se acercaban a mí y yo como yo veía que en verdad las cosas iban fluyendo Después yo me la iba engeniando y pensando Yo digo yo, no, porque ya en verdad necesitamos un micrófono mejor Necesitamos un audífonos mejor Necesitamos una computadora mejor Y con el trabajo y el esfuerzo, la dedicación Después se consiguió todo eso Y grabamos un par de temas más adelante con una mejor calidad Con un micrófono de estudio profesional Teníamos ya las orejeras profesionales Teníamos para enganchar micrófono con todos sus filtros Teníamos una computadora un poquito más avanzada Ya es la que yo tenía que era una Pentium 4 La cambiamos, una Interceller 1D Con 4 GB de RAM Y su tarjeta de audio, su interfaz Ahí fueron renovando lo que el estudio fue en... O sea, ustedes vieron que necesitaban calidad Para ustedes iniciar lo que... con el estudio Obviamente, obviamente sí, se hacía falta lo que era un poquito más de calidad Porque... ¿Qué te digo? Yo no era el único productor en el entonces Había otros más, había unos cuantos más Yo solamente me hago memoria ahora mismo de uno Pero que ese entonces... Ese tenía todo su equipo profesional en el entonces Gracias a Dios que se lo permitió poder ser así Entonces... Como uno iba surgiendo y esa gente estaba ahí puesto Hace tiempo... Escuchaban los trabajos de uno, uno escuchaba los trabajos de ellos Las calidades eran diferentes Pero, ¿qué te digo? Se armaba una controversia que decían... No, porque que en mi estudio yo tengo todo y ya no hay nada Entonces ya uno lo que quería era entonces... ¿Tú me entiendes? Uno le quería bajar Y uno lo que quería era darle para arriba, subirle Claro, claro ¿Cuál artista tú que recuerdas? Estaba en ese tiempo, loco Metido en el movimiento Yo había mucho, yo había mucho Pero te voy a mencionar unos cuantos así Que me llegan a la mente así Sin tener que esforzarme mucho Estaba... Estaba... Con el cambio personal, que es Jaycee La Volanta Fuimos... Empezamos juntos básicamente El primer tema que él grabó El primer tema que yo grabé y producí Lo hicimos ahí fue Con ese tipo de micrófono, audífono Estaba también... Black Crazer Estaba también Jodón de Nemesis Estaba también El Blanquito y Morenito Que... Esa gente son mijos blanquitos O sea, la gente estaba aportándole lo que el movimiento Activo contigo porque tú era el productor en ese tiempo Creo yo que no era tú O había uno cuantos más, digo yo En el entonces, en el entonces Yo solamente me percataba de que había una sola persona Que era... Era DJ Dabura DJ Dabura, el famoso DJ Dabura Que cuando yo empecé con el apogeo De producir esas cosas No sé Nosotros no fuimos como en controversia No sé si eran los artistas Que iban al estudio de él Iban al estudio mío Yo sé que uno cuando se juntaba A grabar un tema Me decían No, que Juanjo Que esto y que aquello Y allá Juanjo le decían No, que Pisi Que esto y que aquello Pero yo decía No, lo que hay que trabajar Lo que hay que trabajar Y meter mano Y ver los resultados Que los furtos Claro, claro, manito Tú sabes que Esto de la música Es mantener la constancia, loco Aparte que ya tú no estás Ahora yo no te veo Bregando con música Y tú sabes que muchos procesos Vienen a nuestra vida y eso ¿Por qué tú decidiste ya Como apartarte Como cinco años Por ahí creo que tienes? Sí, no Tengo un tiemposito heavy Sí, más o menos Por ahí por los cinco años Yo decidí hacerlo así Porque, ¿qué te digo? Tú sabes que Cuando va pasando el tiempo Uno va tomando De edad Porque yo no estaba en eso Era de menorcito Se van asumiendo compromisos Hay que buscar el porvenir En verdad Y hubo un entonces Que se me presentó Una oportunidad De yo Buscar mi porvenir Tenía mucho tiempo Que En la música En verdad Estaba forzando Y bregando ahí Y bregando al pulmón Porque uno no veía Un porvenir en realidad Y se me presentó Esa oportunidad Tuve que ocupar Un poquito más de tiempo En lo que fuese otro hobby Entonces ya el tiempo No me daba Para estar metido En lo que era En el estudio Materializando Grabando Y haciendo pita Tuve que dejar Un poquito a un lado Y dedicarme A hacer otro tipo De hobby Que en el entonces Si se me estaban solicitando Mucho más Que lo que era la música Ok Yo pienso Lo que Tú tenías que apartarte A Josia Porque ya La música Tú no veías Tú dices Que lo hacía por amor Pero también Tú te querías Dedicarle tiempo A un Josio Para tú dejar Un poquito La música O sea Por un tiempo Ya que tienes Como cinco años Por ahí Y tú Seguís con tu vida normal Tratando de cambiar De vida por otra vida ¿Entiendes? Tú vienes Prometiéndole música Al público Algo que tú Un tiempo Venga En equi año Guau Me voy a dedicar A la música ya Te digo Eso es algo bueno Para aclarar Lo bueno que tú Lo pusiste ahora mismo En tema Yo tengo varios Yo tengo varios Años ya Con eso en mente De volver A darle contenido Al público mío Hacer música nueva Hacer contenido nuevo Pero Lo quiero hacer Un poquito más Mejor O sea Más preparado De lo que se estaba Haciendo la vez anterior En el tiempo anterior Pero se le promete En verdad Que eso viene Porque hay par De temas escritos Por ahí Hay par De espitas Ocosísimas También Engavetadas Por ahí Que nada más Está esperando Que uno le dé La dedicación De la dedicación De la dedicación De la dedicación De la dedicación